Música Bueno, estamos en la tercera carrera con las estrellas desde la ciudad de Paipa Hoy precisamente es el 11 de junio, ¿cierto? Tenemos acá los participantes, veamos Fabián ¿Cómo es que estamos con Carlitos? Mariana, Laura, ¿y su nombre cuál es? Gabriela, Anderson y... Manuela Muy bien, acá tenemos otro participante, me regala su nombre Pablo Pablo Aquí estamos precisamente a través del canal Paipa YouTube Aquí otro participante, Laura del 8086 Y tenemos otro participante que es Sergio Esta es la carrera con las estrellas desde la ciudad de Paipa Bueno, tenemos acá precisamente a esta señorita, una de las promotoras de este gran deporte del atletismo Saludos cordiales a través del canal Paipa ¿Cómo está, don Jorge? Bueno, cuéntenme lo que tiene que ver con la carrera de las estrellas del día de hoy No, una gran expectativa, hay muchos deportistas, estamos esperando culminar con éxito el día de hoy ¿Cuántos participantes en la siguiente carrera? En esta no sabría exactamente decirle cuántos en el momento de acá Bueno, pero entonces vamos desarrollando y nos vamos hasta las 6 de la tarde donde viene la última que es la categoría La última que es la de 12 kilómetros 12 kilómetros, esta que vamos a iniciar de cuánto tiempo? 420 metros para los niños de 6 a 11 años Bueno, esto es carrera con las estrellas desde la ciudad de Paipa Bueno, seguimos acá en la gran visita, en un gran descanso en nuestro coche Después de que Salo el 8021 ha participado, totalmente agotada Pero ya está acá acompañada de sus padres a través de canal Paipa En la carrera por las estrellas ¡Para innovación! ¡Para Heights! ¡Para Heights! ¡Prepíritas a seguir! ¡Prepíritas a seguir! ¡Prepíritas a seguir! ¡Gracias! 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 Que la gente se nos merece el gusto. Se atraviesan el campo del vino. , pero uno se transforma el otro. Bueno estamos en la tercera carrera con las estrellas ciudad de Paipa, 11 de Junio 2016. Vienen, vienen los participantes. Ahí aparece, en esta pantalla, primer lugar. ¡Gracias! 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 ¡Grita! que era que las 4 de la tarde de la miseria la ciudad de la ciudad de la Maratón 42,895 metros en este evento que la ciudad se hacía en el 200 de la Catatúa es una parada nocterna para disfrutar el paradis y el paisaje de nuestro municipio en el número de cuadernos que estamos hablando de la ciudad como la ciudad de Paiva este evento apunta con el memorial de Liliana de la mayoría de parte de la banda de la propuesta de la ciudad de la Colonia de toda institución deportiva de la Junta del Boa de todos los orientales de la Constitución de la Catatúa de la Catatúa de la Colonia a los estudiantes de la Catatúa y los estudiantes de la Catatúa y los estudiantes de la Catatúa que vamos a dar una vuelta a la montaña 420 metros querido con el personal Victoriano Niño que hacederán de los seguintos en que los continuamos con la tercera carrera con las estrellas Ciudad de Paiva 11 de Junio Canal Paiva por YouTube ahí estamos a llegar motorizado nosotros con nuestras cámaras acá en la meta se acerca el primer jugador muy rápida esta carrera esta tercera serie de la primera de los 420 metros está llevando a los deportistas de la ciudad de la Junta de la Colonia con la moratía y se vio a un aplauso del público en el conocimiento para que nosotros tengan una lección de vida una lección de optimismo con este nuevo país que queremos ser a Colombia en paz y Mario Mesa y con Dios bien desde luego estar y tanto para ir a Colombia vivamente en paz para que tengamos esta carrera más que le voy a hacer a los presidentes de San Juan está buscando a que se recibe el nuevo país que también está hoy con el presidente de San Juan y el presidente de San Juan tiene la competencia y la primera versión ya vendrá la secuestión más final de la maratón con Maren, Paula, Dayana, Jimena Daniel, Víctor, María, Luis, Edinson y Richard son los participantes de esta nueva competencia a través de Canal Paipa junto saludamos especialmente al doctor Yamina el alcalde del municipio de Paipa hoy precisamente cuando estamos 11 de junio en la carrera con las estrellas en la ciudad de Paipa vamos a llevarla a cada mañana aquí tenemos puestos de vibración y eso es participante allá al fondo se empezaron un nuevo grupo en el momento tenemos acá a este grupo que el próximo minuto va a partir arranque arranque yo le aviso arranque en la carrera 420 metros en la carrera de tránsito de Poipa con Gustavo de la carrera del instituto de deporte de Paipa también de Vicavaggio pendiente ahí coordinando cada distante porque nos interesa para celebrar la integridad física de la empresa que se da la potencia se va a una nueva serie de niños y niñas en el año de ese año buscando la gloria los cambios y los paus y los reconocimientos en esta tercera versión de la carrera internacional con la estrella ciudad de Paipa al público de los deportados que estejo como siempre pendiente del desarrollo de las actividades deportivas estamos muy pendientes de esta nueva serie de la prueba 420 metros de allá abajo de la carrera internacional con estrella después de la escuadra en fondo que está partiendo la maratón 42.295 metros llega el motorizado ya viene deportivo de la Agreement y el motorizado el motorizado que está pasando con un minuto de la serie de esta competencia de 402 metros en la tercera carrera de la América con estrella ciudad de Paipa y el motorizado que se da la patrulla del campo los cambios de la seguir con una nueva serie de esta competencia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.